¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es un problema de imaginación, es un problema de poder salir de sí mismo y ponerse en el lugar de cómo el otro construye el mundo y sin esa virtud para la especie humana en este momento es prácticamente imposible sobrevivir si no hay un concepto de solidaridad. La solidaridad además está unida a la compasión. ¿Qué es la compasión? A mí me gusta mucho la definición del Dalai Lama. La solidaridad es la capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Esos nuevos comportamientos, esas nuevas percepciones son fundamentales para el futuro que tenemos que construir enseguida, que es básicamente un mundo de saber cuidar. La gente cree que el planeta está en peligro. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Si desaparecemos, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4 mil millones de años más sin nosotros. Si nosotros no cambiamos ya el comportamiento entre nosotros y de nosotros con el planeta como especie, estamos recién llegados a la evolución, corremos mucho peligro de poder permanecer en él. La responsabilidad es un problema de la sociedad como un todo. Aún más, si el Estado no toma en serio la responsabilidad social, hay cosas que nunca la empresa va a poder enfrentar con criterio adecuado. ¿Por qué? El gran instrumento que tiene la sociedad para controlar la empresa es el mercado, es el consumo, para ponerlo en términos. Si el 60% de la sociedad tiene bajo consumo, la empresa se va a sentir muy poco inducida a atender ciertas reglas mismas de la sociedad porque los pobres no pueden controlar la empresa. El Estado tiene que contribuir a darle capacidad a la sociedad para poder equilibrar el poder de la empresa. Y desde ese punto de vista, muchas de las cosas de responsabilidad social en nuestros países dependen más del Estado que de la empresa. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque a veces le trasladamos a la empresa cosas que dependen más de la relación Estado-sociedad. En el tema, por ejemplo, pongamos un caso que es el más obvio, en el tema de educación, que es quizás una de las variables más importantes para el futuro que queremos vivir. Los Estados no se han dado cuenta de que están dejando trasladar la responsabilidad, o sea, están generando dos sistemas educativos, uno estatal y uno privado, pero no uno público. Entonces tenemos que nosotros los que podemos pagar, educamos a los hijos de una manera y los hijos de los otros son educados de otra manera. Y hemos aceptado eso como normal. Si seguimos aceptando esa dualidad como normal, nunca vamos a tener una educación pública de alta calidad, una educación para ricos y pobres de alta calidad. Y mientras no lleguemos ahí, la educación, en vez de articular la sociedad, la está fracturando. Pero eso no es responsabilidad social de la empresa, eso es responsabilidad social de un Estado que representa a una sociedad y tiene que buscar a ver que esa dualidad no pueda seguir, no deba ni pueda seguir existiendo. Lo que tenemos que pensar nosotros como ciudadanos desde la sociedad civil es que no es posible ser ciudadanos sin Estado. Y uno de los primeros errores que hemos cometido es creer que podemos ser ciudadanos sin Estado. Y no estamos trabajando desde la sociedad civil de cómo fortalecer el Estado. Cómo hacer un Estado que se parezca a nosotros. Cuando usted mira todo el proceso de los indignados en el mundo, nadie está tratando de acabar con el Estado ni tomar el modelo revolucionario de las armas. Lo que quiere es instituciones que se parezcan a ellos. Y esa tarea no se puede hacer sin participación política. Entonces no es un problema si el Estado le deja o no a la empresa la responsabilidad social. Si no, si nosotros como ciudadanos también aprendemos a movernos y fortalecer los partidos o crear nuevos partidos, pero buscar que las instituciones se parezcan a nosotros. Y esa tarea no la estamos haciendo. Es como pasamos del paradigma de la acumulación y el poder del éxito al paradigma del cuidado. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma simplemente es una forma de ordenar el mundo. Y de acuerdo a como tú ordenas el mundo, cambias de cotidianidad, porque lo único que cambia la sociedad son las transacciones cotidianas. Entonces usted puede hacer una revolución, pero si esa revolución no termina en protocolos, transacciones, normas, criterios de vida diaria, se perdió. Y de acuerdo a como el paradigma del cuidado nos permite ordenar desde la vida familiar hasta la vida política, que ha estado ordenado por el paradigma de la acumulación, el poder del éxito. O sea, una cosa es cuando tú miras una familia desde la acumulación, el poder del éxito y otra cosa es cuando la miras desde el cuidado. Otra cosa es cuando miras una empresa desde el cuidado y la miras desde la acumulación, el poder del éxito. Entonces lo que quiero mostrar es la diferencia que hay cuando usted ordena las cosas desde el poder y el éxito y las ordena desde el cuidado, que creo yo que es el futuro y es el gran aporte de América Latina al mundo. Digamos, desde el punto de vista de la familia, para la gente de la familia es muy importante en qué barrio se vive, qué carro tienen, qué colegio van los niños. Es el criterio de acumulación, poder del éxito. ¿Qué es lo que nos enseña la teoría del cuidado? Que el trabajo más importante de una familia para un futuro nuevo, de este futuro de calentamiento global y de cambio climático, lo que hay que trabajar es el vínculo. Y yo trato de mostrar en la comercio por qué el vínculo es mejor inversión que lo otro. En la empresa, en la empresa generalmente, cuando uno ha dirigido empresas en el modelo anterior, lo sabe, cree que es el recurso económico el que produce la rentabilidad. Lo que produce la rentabilidad de una empresa son la capacidad de generar transacciones, ganar, ganar a nivel emocional, político, social, económico y espiritual. Pero eso no lo puedes ver desde el paradigma de la acumulación del poder y el éxito. Para ver la dimensión económica de eso tienes que cambiar de paradigma. Y eso es un poco lo que voy a hacer. El ser humano antes que ser social tiene un comportamiento de manada, como dicen los etólogos. Y la especie humana se está dando cuenta, todos estos muchachos, ustedes se están dando cuenta que hay algo que no está funcionando y necesitan formas nuevas de actuar y de interactuar. Lo que el paradigma del cuidado, una vez que usted lo plantea, la gente comienza a sacar las deducciones. Porque no van a hacer nada de extraordinario, es simplemente cambiar ciertos tipos de interacciones y de transacciones que son las que construyen la realidad. ¡Gracias!